Esto es La Alcalde, Vida Sonora Como quisiera yo borrar Las huellas que dejaste aquí en mi corazón Como quisiera yo olvidar Aquella noche de locura y de pasión Como quisiera yo borrar Las huellas que dejaste aquí en mi corazón Como quisiera yo olvidar Aquella noche de locura y de pasión No quiero sufrir y no quiero llorar No solamente me quiero vivir No quiero sufrir y no quiero llorar No solamente me quiero vivir La Alcalde, Vida Sonora Como quisiera yo borrar Las huellas que dejaste aquí en mi corazón Como quisiera yo olvidar Aquella noche de locura y de pasión No quiero sufrir y no quiero llorar No solamente me quiero vivir No quiero sufrir y no quiero llorar No solamente me quiero vivir No quiero sufrir y no quiero vivir No quiero sufrir y no quiero llorar No solamente me quiero vivir No quiero sufrir y no quiero llorar No solamente me quiero vivir No solamente me quiero vivir Y eso suena Hola, hola La cumbia No me equivoques Esto es Alcalde 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 Alcalde